Del 22 al 24 de julio se cumplirá el Campeonato Mundial de BMX en Bélgica, donde compite la barranqueña Sara Isabel García Marín. García llega de nuevo a la cita orbital en búsqueda del título. Cunas del ciclismo, por decirlo así, es un país muy desarrollado y Europa es una zona muy desarrollada en el BMX, donde hay rivales bastante fuertes, muy marcadas en la zona de la Unión Soviética, lo que es la Advia, lo que es Austria. Sara competirá en la categoría sub-13, donde espera ser el W1. Ella viene muy concentrada, muy centradita a lo que viene, con un trabajo muy concienzudo. Es líder absoluta del torneo nacional, bueno, en el anterior campeonato nacional que se dio hace 15 días en el municipio de Guaté, en el departamento de Cundinamarca. En Bélgica, la barranqueña se encuentra bajo la orientación de Guillermo Ferreira. Hoy hicimos unos trabajos muy específicos de reconocimiento de pista, unos trabajos de activación, y ya pues en la tarde hicimos un análisis técnico de la pista mediante videos, analizamos las rodadas y las pasadas de ella por la pista, reconociendo detalles a mejorar, a pulir. El Mundial reúne a los mejores exponentes de este deporte.